Dejé la universidad y empecé a trabajar como ciclomensajero, sobre todo para fastidiar a mis padres. Era un don nadie, un tipo que entregaba paquetes a la gente. Y un día hubo un paquete para mí. Miles de personas murieron, cinco manzanas reducidas a escombros. Y en el epicentro, yo, vivo, pero cambiado. Pero nadie podía imaginarse lo que iba a suceder. En aquel entonces Empire City estaba en cuarentena. Se había convertido en un infierno. Empezó a aparecer más gente con poderes y yo debía encargarme de solucionarlo. Debía descubrir quién me había dado aquel paquete y por qué. Incluso mi mejor amigo me dio la espalda para conseguir poderes. Pero al final encontré al responsable, Kessler. Me lo explicó todo a través de una visión del futuro. La bestia se acercaba. Un monstruo al que solo yo podía derrotar, si es que era lo suficientemente fuerte. Un mes más tarde conocí a Lucy. Por algún motivo sabía lo de la bestia. De hecho, vino a ayudarme. Aseguraba que su amigo, el Dr. Wolf, había trabajado en el prototipo de la esfera del rayo y que podía amplificar mis poderes. Tan solo debía acompañarla a Niu Mare. Necesitaba esos poderes. La bestia se acercaba. Y estaría listo. Escúchame, Kul. Esa gente Q no se anda con bromas. El primer barco que salga, tiene buenos contactos. Va a ser un viaje corto, colega. Voy a entrar. Conseguir algunos poderes. Y largarme. Venga, tío. Debes relajarte. Vamos a Niu Mare. Oye, necesito estar listo cuando aparezca, Sik. Tranquilo, Kul. Estarás listo cuando trabajes con el Dr. Wolf. ¿Trabajar? Tranqui, Kuo. Cuando lleguemos, nos centraremos en las tres Bs. Bebida, bocatas y tías buenorras. Caballeros, creo que no lográis entender la gravedad del asunto que nos ocupa. ¿Qué es eso? Oye, McGrath, teníamos un trato. Este barco se va. Calma. Tengo tiempo de eso. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Hostia! ¡Vamos! Sí. Aquí, tío. Cole, arriba, tío La bestia Ah, no, no, no La bestia La bestia La bestia Ahora, dale con todo lo que tienes La bestia La bestia La bestia Buen tiro Vamos, tío, salta Vamos, tío, salta Vamos, tío, salta Goal, goal Goal La bestia 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 Gracias.